Hola a todos, un gusto poder saludarlos, realmente me sentí muy bien, me ha ayudado a una ciudad de altura, mucho más baja que La Paz y que El Alto, realmente era 2.800, se siente, pero bueno, estamos tratando de hacer un mejor mundo posible, y bueno, el grupo me ha recibido bien y contento y con muchas ganas de venir a portar. ¿Esta superficie no estás indiferente, la de Sintético, has jugado ya o no? No, hace muchos años no jugaba en el sespe Sintético, de hecho en Colombia digamos que un solo equipo juega en el sespe Sintético, y yo estaba en primera división, entonces en primera división todas las canchas son naturales, ni siquiera hay híbridas, son naturales, pero bueno, esta cancha es realmente buena, las Sintéticas que había jugado en mi país no eran tan buenas y no parecían tan naturales como esta, realmente no se siente el impacto al uno caer, uno como portero, no se siente el impacto, y eso es importante, creo que es una cancha realmente buena. Carlos, ¿cómo te sientes? Always Ready es uno de los equipos que año tras año pelea el título o torneos internacionales, ¿cuáles son tus objetivos llegando acá a la banda fan? Sí, precisamente, esos son mis objetivos, venir a pelear, venir a salir campeón, tengo la idea, la mentalidad de poder salir campeón, de poder jugar Copa Internacional, tuve la oportunidad de ver al Always en Colombia cuando enfrenté al Deportivo Cali, y bueno, eso me hace querer jugar Copa, eso me hace querer volver a un escenario internacional, y que más, que siendo campeón, he podido ver el fútbol boliviano, sé que es un fútbol muy exigente, un fútbol muy competitivo, sé que no va a ser fácil, pero para eso nos estamos preparando, para poder conseguir ese objetivo. Claro, has tenido que dar cuenta de que aquí en La Paz, los equipos más importantes están justamente en este departamento, ¿qué sabes de Díaz Tómez, qué sabes de Bolívar, Díaz Tómez Rey, ¿qué se ha puesto a ese nivel? Bueno, sé que son los equipos tradicionales, sé que son los equipos que normalmente uno lo ve en escenario internacional, o normalmente uno lo ve en entorno internacional, sea sudamericana, sea libertadores, bueno, del Tigre, de Bolívar, yo creo que no hay mucho que añadir, que son equipos como normalmente a uno se le, o se le dice en mi país, son equipos grandes, por hinchada, por tradición, por todo, sabemos lo que representan ellos, y pues en el plano internacional, cuando se habla de Bolivia, uno primero escucha a Bolívar, últimamente a Olway Ready, que no ha dejado de estar en torneo internacional, y también otros equipos como Blumen Nacional, entonces, digamos que esos son los equipos que se escuchan en el plano internacional. ¿Cómo has visto el equipo en la portería? Hay dos jugadores jóvenes, como son Leo Claros y Galarza, y también hay una base acá de jugadores experimentados y jóvenes, ¿cómo lo has visto? Bueno, yo creo que a pesar de la juventud son unos excelentes arqueros, son unos arqueros que tienen demasiadas condiciones, son unos arqueros muy técnicos y son unos arqueros realmente con unas condiciones espectaculares, que hacen que la competencia en el arco, precisamente así valga la redundancia, que sea una competencia, que sea competido el puesto, y eso te permite romper tu techo y llegar a tu mejor nivel.